El régimen de Daniel Ortega liberó a 222 presos políticos en Nicaragua que fueron privados de sus derechos políticos, despojados de la nacionalidad y deportados el mismo día hacia Estados Unidos. Escuchemos al presidente de la Sala 1 del Tribunal de Apelaciones de Managua, Guillermo Rothschild. Se ordenó la deportación inmediata de 222 personas sentenciadas por cometer actos que menoscaban la independencia, la soberanía, la autodeterminación del pueblo por incitar a la violencia, al terrorismo y a la desestabilización económica, pero además por lesionar los intereses supremos de la nación, establecidos en el arrendamiento jurídico, convenios y tratados internacionales de derechos humanos, alterando la paz, la seguridad y el orden constitucional. Los deportados fueron declarados traidores a la patria y sancionados por diferentes delitos graves e inhabilitados de forma perpetua para ejercer la función pública en nombre del servicio del Estado de Nicaragua, así como ejercer cargos de elección popular, quedando suspensos sus derechos ciudadanos de forma perpetua. A esta hora los deportados ya están en Estados Unidos de América. A esta hora los deportados ya están en Estados Unidos de América.